Todos los jueves el gustazo de poder dialogar con Lucrecia Fernández, quien realiza la columna de Medio Oriente. Ella, la semana pasada, nos empezó a hablar sobre lo que estaba sucediendo en Turquía con el ataque a la libertad de prensa. Y hoy vamos a continuar con ese tema. Buenos días, Lucrecia. Buenos días, buenos días a todos y a los oyentes. Sí, a veces me pregunto qué tan de Medio Oriente es la columna cuando empiezo a tener cuentas, ¿no? Porque estaba como con muchas dudas la última vez, justamente hablé de este problema de la libertad de prensa, pero también de lo que venía sucediendo en Colombia y otros temas más. Y hoy he estado ahí como en duda de para dónde gira. Porque, bueno, creo que también se tienden puentes hace muchos años de la historia del pueblo colombiano y de la historia del pueblo turco en un montón de cosas. Y, bueno, ojalá que los aires de cambio en algunas regiones impacten positivamente también en otras, ¿no? En las nuestras, de ser posible, pero también en otras que tienen historias de lucha muy similares. Muchas veces incluso lo que sucede en Colombia impacta, aunque no parezcan, en Turquía y en el gobierno turco y en el pueblo turco, por las similitudes de la guerrilla y las fuerzas revolucionarias de liberación, ¿no? Pero, bueno, no me voy a ir por ahí, aunque quisiera, pero vamos a hablar, en realidad, nuevamente, como bien decías, de lo que sigue sucediendo con la libertad de prensa en Turquía. Recordemos que el 8 de junio hubo una redada donde se detuvieron a 22 personas, de las cuales 20 eran comunicadores y comunicadores de diferentes medios de comunicación, principalmente de medios de comunicación de mujeres. Estas 16, 22 personas, 16 fueron directamente llevadas a juicio o acusadas de hacer publicidad para, o sea, propaganda en realidad, no publicidad, propaganda para una organización terrorista. Recordemos que en Turquía hay personas que han sido llevadas presas e incluso condenadas a cadena perpetua, por ejemplo, por investigar y brindar un informe sobre los negociados que tenía el Estado Islámico y el petróleo con Turquía, específicamente con el hijo de Erdogan, el presidente y dictador del régimen turco, porque es un presidente slash dictador en el proceso no tan democrático que sucede en Turquía cada vez que hay elecciones. Y en este marco, a finales de mayo, casi como de la mano, el partido del AKP y el MHP, que son los dos partidos de derecha nacionalista conservadora islamista más recalcitrantes de Turquía, de los cuales uno es encabezado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, llevaron un proyecto de ley al parlamento, un parlamento diezmado de oposición, porque gran parte de los parlamentarios y las parlamentarias de oposición han sido llevados presos, justamente, casualmente, incluso no solamente del Partido Democrático de los Pueblos, sino también de otros partidos de oposición. presentan una ley que se llama algo así como la ley de desinformación o de noticias falsas. Básicamente, esta ley permite que a una persona que ejerce periodismo o incluso que ejerce libertad de expresión en algún ámbito, por ejemplo, digital, como redes sociales o en un discurso, pueda ser llevada, sentenciada hasta con cuatro años de cárcel por brindar noticias falsas o desinformación. Bueno, acá, aparte de que estamos hablando de una grave violación a la libertad de prensa, principalmente porque la descripción de lo que son noticias falsas o desinformación es sumamente vaga y, si tomamos como ejemplo lo que pasó a principios de año, que llevaron presos a periodistas por hablar sobre la inflación, o sea, a lo que sucede en Turquía actualmente, y que, de última, puede ser más o menos tendenciosa, no era el caso, pero digo, que te lleven presos por escribir sobre la inflación de un país es bastante complicado, ¿no? Entonces, que se esté sancionando esta ley, que en realidad lo que hace, en un punto, es como lavarle la cara a la represión que hay contra los medios, ¿no? Por un lado, en Turquía hay una ley que sería como la ley de regulación de internet y de comunicación audiovisual, sería como, bueno, después vamos a entrar en eso, pero sería como lo que nosotros tenemos, más otra ley más, que en un momento en la Argentina se discutió y, bueno, justamente el peligro era que llevara a este tipo de lugares, en este marco de regulación de internet, cuando en determinados temas, en Turquía, no te los permiten mencionar. Y no lo digo porque me lo dijeran, sino porque cuando yo estuve en Turquía en el año 2015, y fue el atentado en Áncara, el terrible atentado en Áncara, este ente de telecomunicaciones emitió un comunicado y dijo que no se podía sacar ninguna nota al respecto del tema, bla, 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 bla. Entonces, un poco esta ley viene a lavar la cara, en realidad, porque en un momento donde Estado de los ojos están puestos, en la actitud de Erdogan, en muchos temas, pero sobre todo también en la libertad de prensa, la implementación de esta ley viene en un punto a, no sé si lavarle la cara, en realidad, a poner un manto, porque es bastante burdo lo que plantea la ley, sobre todo en términos de la definición que hace de desinformación, que es un concepto muy complejo, ¿no? Porque no estamos, o sea, ¿qué es desinformación? ¿Cuál es el límite de la desinformación? Entonces, bueno, la verdad que están nuevamente frente a un atropello de censura, los sindicatos de prensa de Turquía han denominado esta ley la ley censura, y no como la quiere denominar el gobierno, nos trae, digamos, aparejado como diferentes estados en diferentes momentos de su historia, y si lo traemos a Latinoamérica y a Argentina en particular, han hecho uso y abuso de las leyes para poder acomodar actitudes que por ahí, de cara al derecho internacional o a la comunidad internacional, tenían que ser blanqueadas, entre comillas, de alguna manera. Se me ocurre cuando fue la discusión y la sanción de la ley antiterrorista que había como mucha discusión al respecto de la figura esta de asociación ilícita, que una o más personas convenzan a otras de cometer un acto, ¿no? Eso dejaba como librado a la totalidad de posibilidades, después, bueno, de mucha discusión y de la sanción en sí y demás, se introduce un articulado dentro de la misma ley antiterrorista que aclara que en el caso de organizaciones o reclamos vinculados con derechos sociales y derechos humanos no se contemplaba, igualmente queda una laguna legal bastante fuerte, porque después también hay que ver qué se considera derechos humanos y derechos sociales y qué queda por fuera y qué no, pero bueno, es una ley que a nosotros se nos sancionó en la cara para justificar y leccionar, por ejemplo, que iba a suceder con las mineras en pleno conflicto, ¿no? Pensando también en lo que fue el intento de ley antipiquete, que si bien se sancionó y que hablaba del corralito y que decían a dónde tenía que ir la prensa, cubrir y demás, bueno, son leyes que quedaron, ¿no? O sea, que si bien no se han implementado en su totalidad, cuando las tienen que implementar están ahí, en el cajón, muy bien guardadas, esperando la oportunidad de justificar la represión del Estado y la censura a la prensa del Estado, ¿no? O de este, o de los venideros, o de los que estuvieron por detrás. Digo esto porque cuando hablamos de cosas tan burdas o tan absurdas en otros lugares del mundo, también está bueno pensar qué pasa en nuestros territorios. Y cuando el macrismo empezó a rediscutir la ley de medios que tanto costó y cuando disolvió el AFSCA y todo lo que muchos de los que somos parte de medios alternativos, tuvimos que discutir y sentarnos a leer y a dar una discusión al Estado, bueno, justamente uno de los ejemplos de cómo se daban este tipo de discusiones en relación a la libertad de prensa y a la legislación en torno a eso, era claramente el caso de Turquía, el caso de la ley Mordaza en el Estado español, de parte del articulado de la ley antiterrorista en Brasil, bueno, mis perros en su momento de querer participar en la columna, ya lo sabemos, como todas las mañanas de jueves. No quieren quedar afuera, no quieren quedar afuera. Están a toda costa, a toda costa. Sí, no, porque aparte, o sea, de verdad, a los oyentes quiero decir, no ladran durante tres horas y ladran en medio de la columna, tienen como una capacidad, y son ladridos estrondosos porque están como lejos de donde yo estoy, pero bueno, ellos se hacen escuchar igual. Entonces, volviendo al tema, me parece que un poco tiene que ver con toda esta información, ¿no? Y con esto que siempre hablamos, de que no es que son cosas aisladas que pasan en lugares del mundo, que tienen democracias endebles y conservadurismo y, si se quiere, grupos como el Estado Islámico. Es mucho más complejo y, en realidad, a veces no está necesariamente tan lejos de lo que sucede en nuestros territorios, solamente que son momentos o tiempos distintos o contextos distintos o que, en su defecto, los procesos de control social se ejercen por otro lado, ¿no? Por ejemplo, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, desocupación, 60% de inflación, ¿no? Que también son mecanismos de control, nos guste o no nos guste. O aunque no todos podamos verlos de la misma manera. Entonces, bueno, estamos nuevamente ante un escenario de violación abierta a la libertad de expresión en Turquía y en Medio Oriente en general, porque hay mucha vinculación entre los medios de toda la región. Entonces, lo que impacta en una región impacta linealmente en la otra, sobre todo en lugares de más conflictividad, donde el medio de comunicación de la región vecina es quien, en definitiva, muchas veces puede sacar lo que vos no podés si te están bombardeando, ¿no? Y esto no es algo que solo afecta dentro de las fronteras de Turquía, sino también adentro de toda, o sea, en toda una región donde Erdogan hace destrozos, invade y masacra civiles a diario, ¿no? Bueno, por lo pronto esa es la situación actual. A veces parece un poco tedioso repetir temas o hacer mucho foco en algunos temas, pero sí es real que hoy por hoy Erdogan está impactando en varias regiones y no solamente en Turquía. Y cada paso que da, digamos, es un daño al pueblo turco, pero también al pueblo de Medio Oriente, no en su conjunto, pero sí por lo menos de la región en la que impacta y en las que también tienen injerencia, ¿no? Porque más allá de que invade y masacra en Siria, en Irak, también en parte de Irán, también está sujeto y ha formado parte de conflictos mandando armamentos o mandando rebeldes bajo su ala en otros conflictos, digo, desde lo que pasó con Armenia a lo que pasó con Afganistán el año pasado, digo, ha estado teniendo injerencia en diferentes lugares, los conflictos con Grecia, no es algo que quede, no es caprichoso hablar de este dictador, sino tiene que ver muy puntualmente con el rol que está comiendo en toda una región, ¿no? Nos gusta, nos gusta. Y también, digamos, con el rol que está comiendo, con el aval de la OTAN, Naciones Unidas y los estados a nivel internacional, que evidentemente les queda comodísimo que Erdogan cometa toda esta serie de cosas, más allá de que los discursos puedan cada tanto decir, uy, qué mal Erdogan lo que está haciendo, ¿no? Enredando las Mañanas